Esta noche aquí, mi aventura está Que me prometo, que me pico así, que a mi fin La verdad, en los amores prometo, es entregarse y su pie Darse promesas sin temor, y fingir amor, y saberme en ti Donde le veré, donde se hallará, prometió acudir, este sitio fue Y a mi vida vendrá Con los amantes y adiante, un gran derroche de ilusión No reparar al promedio, y defender el corazón Que hay que evitar en la mujer la fatal pasión Amar al vuelo, ser inconstante Y ver a la mujer, como se ve una flor En luz de anhelo, en el caso amante Ya no nos da placer, viva el amor Y anelo, el gasto amante Ya no nos da placer, viva el amor No nos da placer, viva el amor Muchísimas gracias Gracias